Lo veníamos hablando durante, no sé, vos lo venías diciendo, ¿no? Hay que ver cómo, de acuerdo, qué porcentaje de diferencia. Sí, una suerte de tabla había, ¿no? Una tabla. Que manejaban los inversores, ¿no? Y hablábamos que lo peor que podía pasar era que haya 7 puntos de diferencia, 8 puntos de diferencia a favor de Fernández. O sea, la tabla era, en menos de 5 puntos podía haber algún ruido, pero más o menos manejable, entre 5 y 6 puntos, un problema para el mercado, arriba de 7, 8 puntos, con problemas en un gran refugio en el valor del dólar. Bueno, la diferencia son 15 puntos y esa tabla, esa idea, se está cumpliendo a rajatabla. Ya anoche, cuando se conocieron los primeros resultados, la cotización del dólar en algunas plataformas online que, digamos, donde se pueden hacer transacciones, incluso el fin de semana, se elevó rápidamente a 48 pesos. Ahora, digamos, hay que ser cauto, ¿no? También, Sergio, viste, puede tirar cifras. Ahora, en otras, se está hablando arriba de 50. Hay que ver cómo abre el mercado. El mercado es el mercado donde hay una gran operatoria, ¿no? A partir de las 10 de la mañana. Pero está claro que va a abrir en forma negativa. Hay una caída de bonos argentinos en el exterior muy fuerte. De papeles de las acciones también, ¿no? Sí, sí, por eso, acciones argentinas del exterior, bonos, y se espera que la moneda tenga un aumento importante. No se sabe, no digamos cifras, así que... Cuanto, claro, porque está todo muy variable. Sí, porque, viste, una aplicación no te puede marcar el dólar, viste, o una venta en un banco. Hay que ver cuando se forma el mercado en forma seria, pero sí va a haber un día difícil, ¿eh? A ver, ¿qué puedo hacer? Nosotros vivíamos ahí que estaba... Igual te quiero decir una cosa. También forma parte de la irresponsabilidad de los mercados del día viernes. Claro. Y de aquello que hicieron trascender una encuesta que no tenía nada que ver con la realidad. Era una... A ver, para, Marcelo, ninguna encuesta tuvo nada que ver con la realidad. No. No la pegó nadie. Pero el viernes, hijo, Ana, hay una encuesta, una encuesta con una base metodológica muy endeble, que era respuestas por Internet. Esto está claro que no sirve. Y además, desde el gobierno se alentó esa información, y eso provocó una alza inusitada en los mercados, euforia, 7% arriba, 10%. Bueno, parte de la caída de hoy tiene que ver con pensando lo del viernes, ¿no? Bueno, llegó el presidente temprano, 8 y media, estaba el presidente del Banco Central ahí en la Casa de Gobierno, el jefe de gabinete, llegó también el presidente de la República. ¿Qué deberían hacer, no? A ver, el Banco Central tiene un plan de contingencia, lo dijimos. Nadie esperaba estos resultados, obviamente. Yo creo que el Banco Central se espera que tome, haga algún anuncio en forma inmediata en los mercados. ¿Qué es lo que puede hacer? Va a ser más de lo mismo con mayor intensidad. Suba la tasa de interés, no hay que descartarla para el día de hoy. Venta de dólares futuros. Y la gran duda es si va a haber venta de dólares al mercado. Seguro va a haber venta de dólares al contado vía la banca oficial. Y hay que ver, en el Banco Central, para operar en el mercado, si bien está liberado por el Fondo Monetario, hay una consulta previa al FMI. Por eso, yo digo, seguro se va a canalizar venta de dólares a través del Banco Central. Hay que ver cuánto el Banco Central deja que suba el dólar, porque está claro que el dólar va a tener que subir. Y dónde es el momento donde empieza a operar para tratar de, por lo menos, fijar un nuevo precio, pero en un precio disparatado. Teniendo en cuenta que hay muchas posibilidades de que Alberto Fernández sea el próximo presidente de la Argentina, no debería haber ya una reunión, digamos, porque la parte política va a ser muy importante para contener la locura económica. Claro, para contener la locura económica. O sea, el problema, hay un problema económico, sin duda, negado muchas veces, ¿no?, por el gobierno, por una cuestión también electoral. ¿Te acordás cuando el gobierno, cada vez que había, decía, abril subió 0,1, estamos bárbaros, no, no estábamos bárbaros. Pero hay un gran problema económico y hay un problema financiero. Esta es la realidad. Y hay un hecho político nuevo, ¿no?, que va en dirección contraria a lo que se pensaba en los mercados. O sea, el escenario es bastante complejo y está claro que tiene que haber un diálogo. Ahora, me parece que acá... Porque tampoco, perdón, Alberto Fernández tampoco va a querer recibir un país totalmente en llamas. No, obvio. Pero también lo que es cierto es que la responsabilidad de gobernar hasta el 10 de diciembre, entonces las iniciativas para encauzar esto tienen que venir del gobierno. Claro, que se pierde, digamos, se evapora el poco poder político que tiene este gobierno si el dólar se dispara por las nubes y la inflación es lo mismo. Y se evapora el poder de compra de la gente, ¿no? Que eso, como vos decís, no le conviene... Bueno, primero a la gente no le conviene. Y después ni a Macri ni a Alberto Fernández. Claro, es que el dólar, subiendo el dólar tan fuerte... Va a haber traslado a precio. A ver, es un día difícil. Hay que ser cautos. Hay un montón de instrumentos a aplicar para que las cosas, bueno, que ya vienen en forma negativa, sean lo menos negativa posible. Y también hay un montón de hechos políticos, como vos decís, que el gobierno podía aplicar. Anoche varios ministros le plantearon, por lo menos, que estaban dispuestos a irse, o sea, o presentar la renuncia para que Macri realme el gabinete. Pero me parece que no va a aceptar. No, a ver, por eso te digo, hay muchas movidas. Está la posibilidad de un diálogo, que desde el gobierno se abra un diálogo con la oposición también. Ahora, si uno se remite a la primera reacción de Macri, fue una reacción como diciendo, bueno, seguimos lo mismo, vamos a tratar de dar vuelta al resultado. Eso fue lo que dijo un poquito... La campaña del futuro... Nosotros consideramos que, lamento que mucha gente no haya considerado lo que yo pienso, de que acá había un cambio que había que sostenerlo, o sea, como reprochándole a la gente que votó en contra. Y Alberto Hernán dijo, el cambio somos nosotros. El cambio somos nosotros, sí. Alberto fue muy medido ayer, incluso la tribuna, vos viste, por ejemplo, Alberto abrió desde que se había terminado la grieta, y la tribuna festejó eso, o sea, no es que se lo chiflaron. Ojalá, ahora, eso con respecto a la política, ahora faltan más definiciones, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, estamos en una situación difícil, hay que ser cautos, ¿no? Viste, no comprarnos lo del viernes de que la euforia, el boom, que yo, ni comprarnos la superdepresión. El Banco Central, ese responsable de control, tiene elementos, a ver, logró del fondo muchas cosas, dinero, posibilidad de intervenir, posibilidad de intervenir en futuro, tasa de interés altísima. Entonces, tiene instrumentos para aplicarlo. Pero acá tiene que, ni encapricharnos, ni el gobierno se encapricha, uy, perdí, bueno, ahora la culpa de Alberto Fernández, porque no es la culpa de Alberto Fernández, en todo caso, le está echando la culpa a la gente y lo votó, ni la oposición, si ahora arreglate y que todo se... Bueno, lo dijo Kicillof hace un rato, este es un problema del gobierno que solucione los problemas económicos cuando entregue el poder. Sí, sí, las palabras de Kicillof no fueron muy afortunadas. O sea, acá el gobierno tiene que operar hoy, ahora, ¿no? Antes de la apertura de las 10 de la mañana, donde está el verdadero mercado. ¿Puede haber alguna conferencia o, te acordás, alguna palabra antes de que abra el mercado? Y sí, o por lo menos algo del Banco Central, ¿no? Tiene que saber qué decir. Digamos, básicamente el Banco Central. En el gobierno sé que va a haber una reunión de gabinete, por un lado, donde varios ministros lo van a poner a consideración, después que Macri las acepte o no. No está en Macri hacer ese tipo de cosas, no está en Macri, en lo que dijo ayer, digamos, por la primera reacción, esa idea. Están las acciones del Banco Central. Y después va a haber una reunión del núcleo íntimo, digamos, de, o sea, Peña, Durán Barba, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, donde, digamos, anoche ya se estaban pasando facturas, ¿viste? Ayer, ¿y cómo ves el hecho de que habló Macri solo, se fueron todos y de pronto apareció ahorita Carreo totalmente enfurecida, ¿no? Y tratando de arengar y que se podía dar vuelta. Que la adversidad, no sé qué. No sé, me parece que nadie del frente... No estaba preparado eso. No, 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 no estaba preparado. Es más, ella, bueno, ahora María Eugenia viene y no... No vino. Medio la dejaron sola, ¿no? Hubo muchas sorpresas ayer dentro de... No hubo tanto corte de boleta como decían que iba a haber en la provincia de Buenos Aires. No, prácticamente fue igual, ¿no? Sí. Fue igual, 32. Está claro que María Eugenia Vidal, digamos, se han planteado, igual después con el diario del lunes es más fácil, ¿no? Pero vas a ver, lo hablamos muchas veces. Siempre se planteó el gobierno que tenía que abrir, se pensó que la entrada de Pichetto era un nacional, pero cerró en el tema de Pichetto. Claro. No hubo otras incorporaciones, no hubo, vamos a poner de candidato a un peronista... Ahora, fíjate que en Mendoza hubo elecciones antes, ganó Cambiemos, acá perdieron. En Jujuy hubo elecciones antes, ganó Cambiemos, acá perdieron. En Corrientes algo similar. Fíjate que a lo mejor haber hecho la elección antes, previa, como le dijeron en la provincia de Buenos Aires, con la ciudad de Buenos Aires... Sí, lo planteaba María Eugenia Vidal. Claro. Sí, porque, digamos, ahí se gana por un voto. Claro. Y ahora... Ahora es muy difícil revertir, o sea, los resultados de ayer son muy difíciles de revertir por dos cosas. Primero por la diferencia, o sea, por ponerle que votante de la baña, que creo que no va a ocurrir, vaya a votarlo a Macri, desperta... Lo desperta... No, la diferencia del cañón es el cañón. No, la diferencia, claro. Primero la diferencia. Y después que en la elección, digamos, abierta, donde se eligen los candidatos, se descuentan los votos en blanco, con lo cual el porcentaje de Alberto... Aumenta. Y de Kicillof aumenta, también aumenta el de Macri, pero ya está ahí. Claro, y además el hecho de decir, vayan a votar, vayan a votar, han hecho que en las pasos voten más que en la anterior paso, te acordás? O sea, 8% más o una cosa así O sea, ahí con un pequeño margen Para que nuevos votantes Ponerle que vayan todos a cambio No, es verdaderamente muy difícil Pero además, si el 47% ya lo tiene Ya está, porque el 45% más uno Es, digamos La cantidad de votos que tiene que tener el ganador Y este mismo porcentaje Se supone que los votanos a Alberto Lo van a volver a votar Si vos le quitas los votos en blanco Sube, en vez de bajar, sube ¿Qué papelón ayer con el tema De los tiempos que tardaron Por esta decisión de Servini ¿No? De decir que el 10% Hasta que no se vote Hasta que no se tenga en cuenta El 10% de la provincia de Buenos Aires Mendoza, Córdoba, Santa Fe Santa Fe, sí Y Macri sale a hablar Antes de Claro, y no conocíamos los datos Eso fue tremendo, un papelón A esa hora, mirá Lo que se sabía Había bocas durmas Que hablan de una diferencia mayor Pero lo que se decía En lo de Alberto Donde se hablaba De esta boca de urna Que daban 45 Va a ser un par de puntos No, se decía que la diferencia Estaba 42 a 36 Que ya era una diferencia importante Claro Y ahí habló El gobierno insistió Se contradijo mucho El gobierno y también sus voceros Porque decían No tenemos boca de urna Pero perdemos por 3 puntos Entonces, ¿cómo es la...? O sea, si tenés boca de urna Si no tenés boca de urna No sabés si está perdiendo por 3 Por 5 o por 10 Y en eso cayeron muchos errores Muchos voceros Del gobierno durante el día Bueno, nosotros acá estuvimos informando Lo que se decía en un lado Lo que se decía en otro Y más o menos se cumplió Pero cuando habló Macri Y reconoció No, no sabían las cifras Ahí acá hubo un problema Esta decisión de Servini Le obligaba a incorporar 10% de la... O sea, había 50% computado Vos fíjate Del padrón Pero no estaba el 10% de la provincia Y no estaba el 10% de capital Igual, ¿qué tiene que ver eso? Andá mostrando los votos Que van a aparecer Bueno, la decisión Cuando empezaron los datos No cambió el resultado final No se habían incorporado No se habían llegado Al 10% de la provincia No, al 8% Ni al 10% de capital Pero Frigerio tomó la decisión Ahí 10 y media A la noche aproximadamente Este, Adrián Adrián, ¿no? Sí, Adrián Pérez Adrián Pérez le decía Por debajo Se anticipó Antes de que Antes que lo diga Frigerio Él se lo comentó Y se escuchó Igual lo mismo Frigerio Con una depresión tremenda Digamos Sí, porque muchos le pegaron Por la demora Porque él había dicho A las 9 de la noche Van a estar Y él lo que decía Mirá, hicimos todo bien Es cierto que los datos Después que se empezaba a dar Rápidamente Se conoció casi la totalidad Ahora Los datos que han sido criticados Por Felipe Solá En una conferencia de prensa Con Felipe Solá Mariano Recalde Lo que decía el propio kirchnerismo A la mañana ¿Te acordás? Este, que estaban preocupados Por la transparencia Sí, por suerte Eso No Eso no ocurrió Fue muy claro todo Fue muy transparente todo Eso es Realmente es un avance Y eso es un avance Eso es un avance Sí, sí Hubiera sido muy Muy dramático Para todos Que se discutieran Los votos Lo que pasa es que la diferencia Fue tanto Que no había nada para discutir Lo que iba a ser discutido No 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 Gracias.